Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta y estamos ya a media semana. Y cuántas oportunidades se nos han dado, ¿verdad? Y hoy se nos da un día más. ¿Cómo te levantaste? ¿Con ánimo? ¿Con desánimo? ¿Con ganas de comerte el mundo? ¿O con una tristeza? ¿Con una desilusión? Hoy, Cristo nos da esa confianza. De que todo está puesto en nosotros. Todo se nos ha dado. Para poder enfrentar momentos difíciles. Pero es nada más de que nosotros queramos usar todo lo que Dios nos da día con día. Lo que el mundo nos da día con día. Lo que los hermanos nos dan día con día. Nuestro evangelio está tomado de Juan capítulo 17, versículo 11 al 19. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que me los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso tan hermoso, esta plegaria, esta oración que Jesús eleva por nosotros, es hermosísima. Y no te digo por los apóstoles, te digo por nosotros, por ti y por mí, por cada ser humano que está en este mundo. Esta oración ha sido elevada. Y tiene una plegaria en la que se busca esa unidad, esa armonía, dondequiera que estemos. No sé qué nos falta a los cristianos, que siempre estamos divididos, que siempre estamos lastimándonos, que siempre estamos peleando, que siempre estamos quejándonos. Y aquí es donde yo te invito a que no te enfoques en las otras personas, sino que te enfoques en ti. ¿Y yo qué hago para guardar esas palabras que Jesús me da? ¿Cómo yo vivo ese amor a Cristo? ¿Cómo lo practico con los demás? Él nos dice que nos ha dado su escritura para que nos perdamos. Dios nos da su amor, nos da su gracia. Y por eso tenemos que ser ese tipo de cristiano. No los cristianos criticones, que andan juzgando, que se sienten que están bien, sino el cristiano que vive ese amor, esa caridad. Ese cristiano que se siente santificado, así como lo dice, porque la palabra de Dios es verdad, nos santifica. Porque Él nos ha dado absolutamente todo lo que viene del Padre y nos ha enviado al mundo. No nos ha enviado a pelear, a criticar, no nos ha enviado a hacernos los desobligados en nuestros papeles como hijos, como esposos, como esposas, como amigos, como sacerdotes, como religiosos, sino que nos ha enviado al mundo para que lo transformemos, para que santifiquemos al mundo con nuestras acciones, con nuestra vida. ¿Qué haces entonces, hermano o hermana? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Porque hoy es el plan. Hoy es ese objetivo de que tú vas a realizar algo nuevo, algo bonito, algo que te haga sentir bien también, algo que te ayude a estar en armonía con los demás, no divididos, pero en unidad como el Padre y el Hijo lo están. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo que se acerca ya este tiempo de Pentecostés. Dejémonos guiar por esa sabiduría que nos une, esa sabiduría que nos susurra al oído para que actuemos bien, pero a veces el orgullo bloquea absolutamente todo y nuestros sentidos no perciben nada de lo que Dios hace, de lo que Dios nos da. Que Dios les ayude y que Dios les bendiga y que hoy seamos esos buenos cristianos que han sido puestos en el mundo, que han sido santificados y que ahora estamos llamados a ir al mundo a santificarlo con nuestras obras y nuestro buen ejemplo. Amén. Y también ya nada más para pedirles un poco de oración. Mañana estaremos regresando ya al Buquerque y este próximo fin de semana ya estaremos celebrando misa con ustedes. Que Dios los bendiga y pues les mando un fuerte abrazo. Y oren para que uno llegue con bien. Amén.